¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a toda la comunidad de la Revista Medicina y Salud Pública. Gracias por conectar. Les habla Grenda Rivera Dávila y les presentamos esta intervención desde San Juan, donde durante el día de hoy se estuvo celebrando la 17ª Conferencia Regulatoria de PIA. Esta es la Asociación de la Industria Farmacéutica, conocida como PIA por sus siglas en inglés. Una conversación muy enriquecedora, no solamente para las industrias farmacéuticas, sino para la comunidad médica y el público en general, que al final del día somos los ciudadanos, los pacientes quienes nos beneficiamos de estas dinámicas. Conversamos con la señora Brenda Torres, ella es miembro de la Junta de Directores de PIA, pero también es vicepresidenta de Manufactura de Amgen. Eso es correcto. Encantada. Encantada. Y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Entiendo que esta conferencia regulatoria se realiza en conjunto con la FDA, la Food and Drug Administration. Sí, de hecho, hoy tuvimos tres conferencias del FDA aquí con nosotros. Como podrán entender, es una agencia que nos regula todas las actividades que nosotros hacemos en nuestras operaciones, todo para el beneficio de los pacientes, ¿verdad?, para tener productos seguros en el mercado. Ellos han tomado unos tópicos bien enriquecedores, en los cuales todas las compañías farmacéuticas de Puerto Rico hemos estado participando y escuchando en qué cosas está trabajando la agencia, qué cosas debemos de mirar en la combinación de productos que nosotros manufacturamos, y al mismo tiempo, entendiendo nuevas regulaciones en el área de los nutricionales. Vamos a entrar un poquito en detalle de esos temas, pero yo creo que es importante para aquel ciudadano que quizás no ha interactuado con PIA previamente, establecer un poco de contexto. Esta es la decimoséptima conferencia regulatoria, pero PIA es una organización que tiene más años de historia. Sí, PIA está establecida en Puerto Rico por más de tres décadas. Es una organización bien robusta dirigida por miembros de la industria farmacéutica y de hecho una de las cosas que nosotros hacemos es colaborar entre todas las farmacéuticas de Puerto Rico para el beneficio de Puerto Rico, para mantener a Puerto Rico más competitivo y poder servir a nuestros pacientes como nos llama nuestra misión. Es una industria muy importante, no solamente, casi siempre cuando se piensa en la industria farmacéutica se piensa en el factor económico y en la creación de empleos, que ciertamente es importante. Hay muchos empleos y como uno dice, buenos empleos, donde hay profesionales y hay buena remuneración, pero las prácticas de la industria farmacéutica inciden en la calidad de vida de nosotros. Y eso es parte de, por eso es que se hacen estas conferencias. Sí, nosotros tenemos que mantenernos al día siempre de qué es lo que está pasando. Hoy discutimos cosas de tecnología, de cómo nos podemos ayudar mejor a hacer nuestro trabajo para poder servir mejor a todos esos pacientes que nosotros velamos por ellos. Entiendo que había señalado, Torres, que una de las cosas que los recursos de la FDA, uno de los tópicos que estuvieron desarrollando fue el de los productos combinados. ¿Qué es eso? ¿Qué son productos combinados? Pues productos combinados son productos que contienen droga o que contienen droga y algún aditamento para administrar esa droga. Como un dispositivo que contiene un medicamento. Eso es correcto. ¿Verdad? Y se llama pues un producto combinado. Como los TENS, por ejemplo, que utilizan los cardiólogos o tal vez una jeringuilla que ya contenga el medicamento, ¿eso se puede considerar un producto combinado? Un producto combinado sería una jeringuilla con algún medio que sirva para su administración. ¿Verdad? Puede ser un pen, como le llamamos, o puede ser cualquier otro medical device o device que intermedie para aplicar el medicamento y administrarlo de modo efectivo al paciente. Claro, eso entonces nos lleva a pensar en una eficiencia porque quizás aquí estamos ahorrándonos un paso que tiene que coordinar el médico y el paciente para entonces poder recibir ese medicamento. Eso es así en muchos de los casos. Bueno, pues esas son, ¿verdad? Una de las maneras en las que la industria procura seguir facilitando el acceso a los medicamentos, ¿verdad? Tanto a la comunidad médica como a los pacientes. Brenda Torres, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Brenda. Por estar encantada de conocerla. Hay más temas a abordar con miembros de la industria de PIA, pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos la conversación enseguida. ¡Suscríbete al canal! Continuamos esta fascinante conversación sobre varios de los temas que se trataron durante la 17ª Conferencia Regulatoria de PIA, que es la Pharma Industry Association, ahora con Gloria Martínez, directora del Comité de Calidad de PIA, pero también de AMGEN. Directora Ejecutiva de Calidad en AMGEN. Qué interesante. Francamente, acá me parece fascinante varios de los temas que estuvieron tratando, además de aquellos que trajo la FDA. Aquí se estuvo hablando hoy también de inteligencia artificial. Es correcto. El tópico general de esta conferencia, que es la número 17, es la innovación para aumentar el cumplimiento, como uno de los elementos que nos ayuda a aumentar el cumplimiento. Porque si no operamos en cumplimiento, pues no vamos a poder suplir producto a los pacientes. Y eso es lo que garantiza la alta calidad y la seguridad. Así es que el tópico de esta era innovación y qué cosas estamos haciendo diferentes para ser más efectivos, para ser más preventivos a la hora de detectar las cosas antes que sean un problema. Así es que hablamos de inteligencia artificial o inteligencia aumentada. Oh, inteligencia aumentada. Que es otra manera de hacerlo, porque la inteligencia artificial, como quiera, necesita de la inteligencia humana para que le enseñe a las máquinas, cree unas librerías y nos ayude a tomar decisiones más rápidas, más consistentes. No es que el humano no va a estar siendo parte de esto, sino que va a facilitar. No es que esa inteligencia artificial aumentada sustituya necesariamente la intervención humana, sino que nos asista y nos ayude a ser más eficientes y a poder cumplir con todas las regulaciones. Y a tener un producto bien consistente en cuanto a la calidad. Por ejemplo, mencionamos ahorita las jeringuillas, que es uno de los productos combinados. Algo que tenemos que hacer es asegurar que esas jeringuillas están libres de partículas. La tecnología tradicional es que el humano, con su visión, las inspecciona. Ya tenemos entonces tecnología utilizando machine learning, que es enseñarle a las máquinas cuáles son los diferentes defectos que pueden tomar esa decisión en microsegundos. Mucho más rápido que un ojo humano. Bueno, y eso obviamente es beneficioso para todo el mundo en general. No solamente la industria farmacéutica, sino aumenta la confiabilidad de ese paciente. Sobre todo para el paciente. Claro. Porque es una manera bien consistente de garantizar la calidad de todas y cada una de esas unidades. Entiendo también, y es un aspecto en el que uno no suele pensar cuando piensa, está considerando, ¿verdad?, cómo funciona la industria farmacéutica. Sabemos que hay unos controles de calidad y una cultura sobre calidad. Pero dentro de las distintas fases de ese cumplimiento, se habla de transparencia, se habla también de gobernanza, se habla de una ética y unas políticas y unas leyes con las que tiene que cumplir. Sí, nosotros somos una industria altamente regulada y en adición a eso, esas regulaciones van evolucionando. No son las mismas ahora que lo que eran hace 10 años atrás. Así es que lo primero es mantenernos al día en cuáles son esas regulaciones. Por eso es que tenemos actividades como esta, donde traemos a los reguladores para aprender de ambas partes. Pero también está la parte de la cultura de calidad de las organizaciones, que eso empieza con la integridad y la ética. De hacer todo de acuerdo a las expectativas, no solo nosotros individuales, sino nosotros como líderes de las organizaciones. Porque si ese cumplimiento no se da, las bases de la operación y de la calidad del producto se pueden sacrificar. Definitivamente. Eso me trae a la mente entonces que otro de los tópicos que entiendo que se discutieron con recursos de la FDA es sobre los productos nutricionales y que se están mercadeando muchos productos que no son regulados por la FDA precisamente. Esta es una manera donde estamos viendo cómo la regulación ha ido evolucionando. Hace unos pocos años atrás no había unas regulaciones que cubrieran esos productos dietéticos como tal o suplementos nutricionales. El FDA se dio cuenta que están habiendo situaciones donde hay issues de seguridad a los pacientes porque esos medicamentos o productos dietéticos pueden hacerle daño a los pacientes. Primero porque no estaban cumpliendo con ninguna regulación establecida. Así que se dieron cuenta que había que establecerlas. Y exigirles unos niveles de cumplimiento bien parecidos a los que históricamente hemos tenido las compañías de drogas. ¿Cómo un ciudadano puede quizás advertir la diferencia o identificar cuál se está en cumplimiento? Muchas veces es bien difícil. ¿Verdad que sí? Sí, porque no todo el mundo opera con el mismo nivel de ética. Compañías mayormente del extranjero, pues están diciendo que es un producto vegetal o natural cuando en realidad han echado droga y no lo están comunicando al paciente. Sería totalmente contraproducente. Contraproducente y puede arriesgar la vida de los pacientes. Pero algo que, por ejemplo, un paciente puede estar pendiente en algo que compra en cualquier lugar, incluyendo una gasolinera, es que el texto de la etiqueta esté en inglés. Si lo ves en un idioma que no esté aquí, como chino, indio, árabe, eso no cumple con las regulaciones establecidas. Y eso debe levantar un nivel de alarma en cuanto a la seguridad. Bueno, pero siempre también consultar a profesionales de la sala. Definitivamente. Eso es súper, súper importante. Muchísimas gracias, Gloria, por compartirnos esta información que nos es útil a todos los ciudadanos. Hacemos otra breve pausa y continuamos conversando desde San Juan, donde se ha estado celebrando esta 17ª conferencia regulatoria de la Asociación de la Industria Farmacéutica. ¡Gracias! ¡Gracias! Retomamos la conversación en esta ocasión con Iliana Quiñones, vicepresidenta de PIAC, que es la Pharma Industry Association. Buenas tardes. Encantada, muy buenas tardes. Es un placer. Muy buenas tardes. Las conversaciones previas definitivamente llevan a concluir que la industria farmacéutica sigue siendo una industria líder en Puerto Rico a nivel global, pero en Puerto Rico específicamente sigue siendo una industria líder. Sí, sigue siendo una industria líder en Puerto Rico, pero yo también te quería mencionar la parte global, porque realmente si miramos las compañías innovadoras que están establecidas en Puerto Rico, que son las que pertenecen a la industria farmacéutica, nosotros suplimos productos para pacientes alrededor de todo el mundo. O sea que nosotros les suplimos alrededor de 120 mercados, o sea que es bien importante para nosotros que nuestros productos estén a tiempo y de la calidad correcta para todos los pacientes a nivel global. Sí, nosotros pues tenemos, también nos interesan muchísimo los pacientes en Puerto Rico. O sea, estamos bien centrados también en la salud de los pacientes en Puerto Rico, pero también quiero resaltar que impactamos el mundo completo al estar sufriendo 120 mercados. O sea que eso es extremadamente importante. Eso es bien importante. Y pensando, por ejemplo, lo último que conversamos con Gloria Martínez sobre estos productos que ella decía, mire, si la etiqueta, la información de la etiqueta no está en inglés, eso debe ser razón para levantar aquí una banderita roja. Por el contrario, producto manufacturado en Puerto Rico, que está en cualquier otra parte del mundo, tendría el efecto totalmente opuesto. Es decir, es un producto altamente confiable. Sí, altamente confiable. En adición a eso, pues todos nuestros productos están inspeccionados por las diferentes agencias reglamentarias. Hoy estuvimos con el FDA, porque el FDA nos regula a nosotros en el mercado de Estados Unidos, pero también nuestras facilidades aquí en Puerto Rico son inspeccionadas por reguladores de diferentes partes del mundo. O sea, si nosotros vamos a subir el producto a cualquier mercado, esas agencias reglamentarias vienen a Puerto Rico y nos inspeccionan. O sea, que todo el tiempo nos estamos recibiendo inspecciones de diferentes agencias reglamentarias. PIA es una asociación. Correcto. Pero aún así, podemos decir que prácticamente toda la industria farmacéutica está aglomerada aquí, unida bajo la asociación. Bajo la asociación de PIA. Porque se ingresa voluntariamente al ser asociación. Sí, es correcto, correcto. Pero los que pertenecen a PIA son las agencias, perdóname, las industrias que son innovadoras y que tienen productos, que desarrollan sus productos. Esos son los que realmente son, o sea, y nuestro interés es poder trabajar en que esa innovación le pueda llegar a todos los pacientes. Y como hemos visto años recientes, o sea, la innovación ha sido significativa en todos los diferentes productos, en diferentes áreas, en diabetes, en cáncer, en diferentes áreas. Y queremos que haya acceso, que podamos ayudar nosotros en esa parte, en la parte de la innovación. Y en eso es lo que realmente PIA se enfoca en este tipo de industria. Ha aumentado aquí en Puerto Rico específicamente la manufactura de estos productos combinados de los que habíamos hablado anteriormente. Hablamos de productos combinados, eso fue uno de los productos que se mencionaron el día de hoy, pero realmente nosotros manufacturamos, no solamente productos combinados, manufacturamos, ahora mismo yo creo que hacemos como de los 10 productos más de mayor impacto a nivel mundial para los pacientes, probablemente de 7 a 8 de esos productos se hacen en Puerto Rico. O sea que Puerto Rico, el impacto que Puerto Rico tiene en los pacientes en Puerto Rico y a nivel global es significativo. Esa cifra me ayuda a entenderlo mejor y yo creo que es que a todos un poco también. Así que 10 de los productos más utilizados a nivel global. Del total 10, 7 a 8 se hacen aquí en Puerto Rico. Para atender principalmente, ¿qué condiciones? Somos diferentes compañías y trabajamos en diferentes áreas, pero muchos de nosotros, una de las áreas que es bien importante es la parte de diabetes, muchos de nosotros manufacturamos todo esto para diabetes, también la parte de oncología. Claro, cáncer, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Y varias otras áreas también que nosotros trabajamos. Este tipo de conferencia regulatoria la celebran anualmente? Sí. O varias veces. Esta regulatura la hacemos una vez al año, esta es la número 17. Sí. Y realmente es una excelente oportunidad, no solamente para nosotros colaborar, conocer y hablar con los reguladores. O sea, tuvimos en el día de hoy varias presentaciones de la agencia de drogas, de FDA. Sí. Pero en adición a eso también es una excelente oportunidad para que desarrollar a las personas que tenemos aquí que participan en la industria, que se mantengan al día con las cosas que están sucediendo. Claro. Y realmente aprendemos también unos de otros porque desarrollamos. Oh, sí. Compartimos información. O sea, es una excelente oportunidad. Pero sobre todo, bueno, pues ayuda entonces a mantener como que una cohesión dentro de la industria, ¿verdad?, como gremio y hasta un sentido de pertenencia y de orgullo. Oh, correcto. De una industria tan importante. Sí. Y no es solo por orgullo de pertenecer a la industria, realmente lo que a nosotros nos da mucho orgullo es servir a los pacientes. Porque nosotros estamos centrados en el paciente. Y las cosas que nosotros hacemos para poder salvar vidas. Eso es lo que realmente a nosotros nos llena. Así que esa es la razón por la que estamos aquí. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo escuchar esas palabras. Porque dentro de todo, en la ciencia tiene que haber siempre mucha sensibilidad y mucha humanidad para que realmente sirva a su propósito. Así que muchísimas gracias, Liliana Quiñones, por estar disponible. Mucho éxito. Muchas gracias. PIA tiene ya más de 30 años de establecida. Bueno, pues que sea mucho más sirviendo, no solamente y representando bien a Puerto Rico a nivel mundial. Nosotros nos despedimos por el momento, pero siempre les exhorto a que sigan disfrutando de todo el contenido de la revista Medicina y Salud Pública. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.